Este año como nunca se ha hablado del fenómeno ovni, de hecho hasta las famosas siglas cambiaron y también varios gobiernos han declarado que destinarán presupuestos importantes para darle seriedad al tema pero lo que te estoy a punto de contar, lo cual podría ser una declaración importantísima sobre el tema ufológico no hizo más que hacerme recordar que tal vez lo que hace algunos días un agente norteamericano declaró sobre el fenómeno ovni extraterrestre ojo, sobre el fenómeno ovni extraterrestre, es algo que desde hace más de 20 años se venía diciendo pero como es obvio quedó como una teoría conspirativa más déjatele un poco sobre las declaraciones que últimamente salieron a la luz estas declaraciones que se hicieron virales sobre un agente norteamericano y todo este pedo esto déjame te las digo recientemente un hombre llamado David Grouch, oficial de combate de la fuerza aérea de Estados Unidos y ex colaborador de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento ha decidido afirmar públicamente que el Pentágono sí tiene conocimiento sobre la existencia de ovnis pese a que actualmente diferentes agencias oficiales de Estados Unidos han afirmado varias veces que no han encontrado evidencia que pueda demostrar la existencia de extraterrestres que visiten nuestro planeta Tierra Grouch decidió revelar al portal NewsNation algunos secretos que estaría guardando con recelo sobre operaciones ejecutadas por agencias del gobierno americano según el oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos él llegó a tener una autorización de seguridad completa y por ello tenían la facultad de ser incluido en cualquier operación clasificada basándose en la trayectoria que ha tenido como militar e integrante de agencias de inteligencia David aseguró que posee pruebas sobre la presencia de vehículos de origen no humano que han aterrizado y chocado en la Tierra según el medio de En Mención, el que mencionamos hace rato el oficial aseguró que dichas naves están construidas con materiales que no existen en nuestro planeta además afirmó que esos vehículos cuentan con capacidades que aún escapan del entendimiento de la ciencia moderna por otra parte David aseguró que desde hace años se ha manejado una elaborada campaña de desinformación y desprestigio contra las personas que han denunciado la existencia de naves de otros mundos para así mantener en secreto las operaciones desarrolladas para recuperar los vehículos que chocan con nuestro mundo David dice hay una cantidad inimaginable de energía y tiempo y esfuerzo en la organización del cubrimiento y desinformación para que el ciudadano promedio no tenga ni idea de lo que está sucediendo declaró David a la entrevista ya mencionada agregando a ello el oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asegura que se ha encontrado mucha tecnología alienígena que podría beneficiar a la humanidad ante esta situación David manifestó que se encuentra a la espera de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que obligaría al Pentágono a publicar un informe anual sobre sus hallazgos de fenómenos aéreos no identificados por sus siglas UAP esta pequeña parte ya la habíamos mencionado antes en el capítulo de Famosos y OVNIs en la parte de Tom D. Long esta es la misma ley que David está impulsando es la misma que el vocalista de Blink-182 estaba también ayudando a impulsar que el Pentágono publicara un informe anual sobre los hallazgos de los fenómenos aéreos no identificados y tal parecer si va a proceder porque por eso cambió de OVNIs a UAP el cambio de estas siglas te da mucho sobre lo que viene que muy posiblemente ya ese informe esté próximo a autorizarse que se ha revelado anualmente de ser aceptada dicha iniciativa David aseguró que está dispuesto a testificar bajo curamento ante el Congreso de los Estados Unidos para así exponer ante la ciudadanía que hay vida y tecnología más allá de la tierra no obstante el oficial también reconoció ante el medio norteamericano que nunca ha visto un ser inteligente que provenga del espacio exterior o de otra dimensión pero asegura que ha hablado con varias personas involucradas en operaciones donde hubo contacto con estas criaturas o estos seres sin embargo él sostiene que cuando quiso investigar más a fondo solo encontró puertas cerradas y acciones para impedir que pudiera avanzar en su búsqueda para eso David comentó que existe documentación para demostrar sus afirmaciones e incluso indicó que en 1947 un equipo militar recuperó material de un objeto volador no identificado que chocó en el desierto de Nuevo México cerca de la ciudad de Roswell además aseguró que las autoridades cambiaron su versión al público para ocultar los detalles sobre lo que se encontró en ese momento aunque hoy en día el incidente en Roswell ha sido considerado como un relato fantasioso David dice que todo fue parte de una operación para desacreditar cualquier versión que hable sobre el hallazgo de una nave extraterrestre es justamente la teoría que tú traes desde hace meses desde que iniciamos el podcast la has traído pero desde años que hemos hablado afuera de este tema siempre has dicho que se me hace que ahí nunca hubo nada y el bueno es San Agustín exacto güey por este motivo David afirmó que es necesario una nueva política que haga posible revelar públicamente todo el material clasificado que esté en posesión de diferentes agencias del gobierno puesto que lo que por ahora se ha presentado es tan solo la punta del iceberg o la punta del iceberg de igual manera el oficial de la fuerza aérea afirma que una gran cantidad de testigos con información sólida que podrían hablar ante el congreso sobre la existencia de naves espaciales de gran tamaño que han sido ocultadas por organizaciones dedicadas a recolectar y estudiar objetos según establece News Nation en su publicación David Gurch carece de videos, fotos o documentos oficiales que puedan demostrar sus afirmaciones esta parte ya es el medio que lo entrevistó él expresa que sus palabras están basadas en relatos de personas acreditadas pues algunos de ellos le suministraron datos de inteligencia extranjera junto a información detallada sobre cómo funciona la supuesta operación para cubrir la presencia de ovnis por su parte el medio que entrevistó a David corroboró que él sí es un veterano de la fuerza aérea de Pittsburgh que trabajó en inteligencia militar y formó parte del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados o sea la UAP el tipo sí es lo que dice ser que es financieraestone y y y